¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? Teníamos previsto hacer una docena de cuadros y hemos acabado haciendo más de 50. ¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? El punto de partida más inmediato fue esa maceta con ese clavel que había en la pared de la cueva del Niño de Dolor y Gloria. ¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? ¿Cuál es la historia de la piel que habito? Entonces, esa inmediatez es embriagadora. El juego era pintar sobre las fotografías de Pedro ampliadas a otra escala. Entonces, transformar la visión de Pedro de esa fotografía, la visión de ese concepto también de luz y de color, y llevarlo al terreno de la pintura. Entonces, con la pintura, transformar, pervertir esa imagen, a llevarla a un sitio donde no teníamos ni idea de dónde lo íbamos a llevar. La idea fue de él y él, de hecho, también me inventó como pintor. Es decir, yo no pensaba ponerme a pintar por respeto, sobre todo, a la propia pintura. Pero una vez que estuve en su taller, me he ido a perder el miedo y me lancé. Y se lo agradezco, realmente, porque ha sido una experiencia intensísima e inesperada. Y, no sé, yo le recomiendo a todo el mundo que se ponga a pintar. Yo veo a Pedro pintando y me dan muchas ganas de pintar, porque quiero aprender lo que él me puede enseñar de esa frescura. Desde la ignorancia, vamos. Es maravilloso que ocurra así. Yo he hecho cosas en el estudio que nunca me hubiera atrevido ni me hubiera imaginado hacer si no llego a tener a Pedro a mi lado pintando. Porque yo he aprendido mucho viéndole pintar, porque él, que dice que no es pintor, para mí es un pintor que pinta con las imágenes en sus películas, que pinta de una manera diferente. Y creo que eso se nota mucho en los cuadros, que tiene esa frescura de una pintura que, además, a la vez si te apetece pintar. Es mi primera gran exposición pictórica. Y eso resume y sintetiza muchísimas cosas para mí. Para mí es un sentimiento de energía y de emoción. O sea, esos cuadros son los dos sentimientos que más hemos utilizado, según mi punto de vista, cuando los hemos pintado. Hay algo maravilloso entre dos personas, que es la química. Y si es un matrimonio, es maravilloso. Si son dos artistas trabajando, maravilloso. Si es un actor y un director, quiero decir, eso es tocar el cielo. Esa química la hemos tenido desde el primer instante. Tabacalera es un lugar ideal para ver estas obras. El diálogo con esta... Porque es una ruina, una semirruina. Pasear por este lugar viendo estas obras, con tanto movimiento, tan vivas, pues es muy positivo. En esta ocasión, hemos cedido el espacio de Tabacalera a un artista que consideramos universal, como es Pedro Almodóvar, que tiene una colaboración muy intensa con Jorge Galinto en esta exposición, que se llama Flores, que tiene mucha relación con su propio universo, con su gusto por el arte contemporáneo, con su cine, y que yo creo que va a sorprender al espectador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!